Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectozde, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Y justo estoy acá enfrente de la misión, porque estaban medio lejitos, me vine rápido con el caballo y así corriendo y haciendo cosas Me encontré con una caravana, la saqué, tengo más dinero y bueno vamos a entrar a la siguiente misión que dice Conflicto inminente, a ver vamos entonces, esta es una de mis favoritas A ver, de tu vieja, mira pey imbécil Samuel Adams Mira pey imbécil, voy a matar, que me miras a mi Igual estoy de azul ahí, no mami, ya pasó aquí Bueno, y lo seguí, pero no sé a dónde El bailecito de Connor, no sabe ser el bailecito Cierto, Sprint, hemos tenido desacuerdos sobre dónde debíamos ¿Hay noticias de Boston? Los Tories están quietos, cuando intentamos presionar perdemos un puñado de hombres Padnam y los demás quieren situar a la artillería en estas colinas Un buen bombardeo hará que los casacas rojas cambien de estrategia ¿Y qué hay de John Picard? Ese mal nacido es el más precavido de todos Ha aparecido de vez en cuando para provocar o enviarnos un saludo con sus cañones Pero no pasa nada, pronto recibirá su merecido Bueno Así será su cariño Que nos manda balas de caño La saluda A ver entonces, vamos a ver Cómo va la cosa Vamos a escuchar Ah, se cayó Bueno ¿Qué es esto? ¡Son pinche! ¡Lo dejó sin pierdo! Nada más que alegar Este güey ¡Tamae! ¡Vuelvo a Bunker Hill! ¡Buen día, caballero! ¡Oye! ¡General Putnam! ¿Qué? Estoy buscando a John Picard Me ha dicho que podría ayudarme a encontrar Se responde dentro de la ciudad y no tiene motivos para salir Si esa nave sigue atacándose, será imposible Quedar a él Pero si logro silenciar el bando El pobre Jonas será obligado a levantar el trasero y dar un paso al frente Le haré esta bandera como señal de éxito Te dedicaré una noble elegía en tu funeral ¡Hijo de puta! ¡Con esa tumbada! ¿A qué no la vas a ver venir, boludo? ¡Mira cómo te la hago! ¡Vamos! ¡No! Corriendo con la super cámara esa de acá ¡No! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos por aquí! A que esas balas me caen... ¡Oh, shit! ¿Qué haces? ¡Shit! ¡Oh, por Dios! ¡Adiós! ¡A ustedes quédense a pelear ahí! También tengo que llegar al barco que está por más allá, yo creo. ¡Salta! ¿Es ese, no? ¿Es ese, no? ¡Ah, no! Son tres barcos. O dos barcos, no sé. Vamos por este primero. A ver, la cuestión es que no me vean. Así que voy por la parte de atrás. ¡Suman! ¡Qué abusivos! ¡No, pues! A cañonazos así cualquiera. Que atacan todo... ¡Oh! Ok. Sube. ¿No puedo subir por acá? No puedo subir por ahí. No puedo creerlo. No tiene también donde agarrarse, güey. Se te pena hacer la cornice. Sí, ya está. A ver. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Ahora sí. A ver, a ver. Que no me vean esos tipos de... Eso. ¡Ah! Que no me... No permitas que te detecten los barcos. ¿Cómo quieres que no me detecten los barcos? Ok. Eso sí está bien difícil. A mí me acordaba que era así. ¡Vaya! ¡Ajá! 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 ¡Toma! ¡Ájá! ¡Ajá! ¿Ajá no le abrías venir? ¡Toma! ¡Uy! ¡Le di de el brazo! ¡Ven acá! ¡Toma! Listo. Ahora le metemos a la hack para esto. Bueno, hecha Adiós No quería caerme en el agua, pero bueno Chorché de ahí el barquito Vamos al siguiente A ver Creo que son solo dos barcos, si no me equivoco Pero como no era para no detectarme por los Como hacía para no detectarme por eso Hola amigo, adiós A ver si puedo matarle a este por la cornisa Por abajo, por abajo No, que me vea nomás Ven acá Eso No, a ver ya me vio ese Cállese Ok, no sé qué pasó ahí Toma, toma Mátalo Con asesinato aéreo más No, más Bueno pues, ni modo Oye, creo que tenía que subir y poner la bandera Creo Creo que no, no sé Lo voy acá Por si acaso 3 2 1 2 1 Ok Ya sabía que tenía que poner la bandera Ya La bandera Está madre Tengo que volver otra vez al otro barco de ahí Hubiera estado subiendo primero Ah, ni modo Vamos No No, por acá No No puedo creerlo Pero Muevete Pinchilla Ahora sí Sube A ver Lo quiero allá No 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 mames No No mames No Pinchilla Estás loco Conor Estás loco Ay Allá Agárrese Madre Se lanza en diagonal y no agarra ahí Sube, sube Ah Vamos, vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Conor Ya se buggeó de nuevo La madre Conor Sube Ya Ya Chao bandera Vamos por la siguiente que tengo que poner O no Ah, eso es solo una Ah, una, no Eso Ah Yo pensé que tenía que poner en ambos barcos Por suerte solo una Conflicto inminente Ah La madre Fallé Dos Ah, dos Ya sabía Ah Mi madre Muy bien Que salimos del barco Ahora Tenemos que volver Donde está este wey Lo que se vive Sigue el patriota Compatriota Como diría Alan Alan García Compatriota Compatriota Bueno, te sigo A ver Y estos que están muriendo Les puedo atacar Estoy bien Me dice que los puedo atacar A ver Aún siguen atacando creo por el otro lado Este wey que supuestamente me va a liar no me quiere nada ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Y a dónde voy? Ahí, por ahí era Nos vemos ahí Chao El discurso Y pudno Están mejor entrenados Pero a mí no me hace nada No tengáis miedo Pues a pesar de todos sus recursos Caerden de convicción Nosotros no Tenemos disciplina Tenemos orden Y lo más importante Tenemos pasión ¡Creemos! Así que mantenéis miradme Conservad la policía Cuidad la línea de misión Y sobre todo, soldados No disparéis hasta ver el largo de sus ojos ¡Ahhh! ¡Nos está apoyándote! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito discurso! Pero yo me los vuelo a todos ¡Que me lleve el diablo! ¡Ah! ¡No existen! ¡No! Ha sido un buen discurso Basado en mentiras Metemos Pero con esas palabras hemos llegado hasta aquí ¿Y qué hay de abarcarlo? ¡Ha salido de Boston! Como dije él Su campamento está en muy confinio No será fácil llegar hasta él No con esa tempestad ahí abajo Quizá puedas rodear el campo de batalla O esperar a que lo despejemos un poco No hay tiempo Tendré que arriesgarme a un ataque directo ¿Y van dos que propones lo imposible en un día? No veo otra elección ¿Por qué estás loco como una cabra, hijo? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿qué te pasa? Espero una disculpa a mi regreso ¡Uh! Cuidado, cuidado Que te puede meter el hacha ya sabes dónde Pobre coba, no le hagan bullying ¡No! 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 ¡No Madre, yo estaba ahí ya. Ah, desgracia. Bueno, no sé cómo me dieron, pero ya. No, que caigas. No puedo creerlo. Quería ir por el arbolito, pero bueno. Me miento la cantidad de soldados que hay en ya. No puedo creerlo. Vamos, vamos, arriba. No sé cómo es que me han caído las balas ahí. Hasta que nunca me habían caído las balas. Siempre hay una primera vez, ¿no? No, por acá, por acá. Vamos por aquí. Ah, no mames. Sube, ¿cómo no mames? Sube, ¿eh? Eso. Límite de asesinatos normales era igual, pero ¿qué? A ver, vamos a ver con la vista de águila. No me muestra nada. No, me dio, me dio. Ah, madre. Hola. Quítense, quítense a la verga. Hola, ¿cómo está? Au, eh, aguanta. No me empupe. Eh, quítese. Ah. A ver, a ver, ¿qué pasa acá? Au. Chistoso. Mueve, mío. No, no. Te metas con... Justo. Au. Mátalo, ese. Ahí está. En frente tuyo. Ah. No. Otra banda. Se me resupere la vida. Toma. Ah. No. Ah. Fuiste. Fuiste. No sale con la flechita. Ah. No, flechita, no sale flechita. No, ya no tengo flechita. Miércoles. Me voy a poner el arma esta de acá. No, no, ¿dónde está? Acá está. Vengan, eh. Ah. 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 Dale, ahí. Au. Ah. Eso. Eso. Te mueres. Te mueres. Te mueres. Muérete. No. Ya. Ya fuiste. Ya, déjame cargar ahí un ratito. Váyese para allá. Váyese para que el rincón. No. Aguanta. Aguanta. Sigue cargando, sigue cargando. Uh. Ah. No. Ah. Ah. Muerto. Muerto. No me dejó vivir el arbolito allí. Ah, lo maté. Ah, quería hacerle asesinato aéreo como siempre. Pero, ni modo. Me fui a los Rambo, pero, ya. ¿Qué se le va a hacer? ¿Por qué has hecho esto? Para proteger a Adams y Hancock y a aquellos a quienes sirven. Querías matarlos. ¿Matarlos? ¿Estás loco? Solo quería negociar. ¿Negociar? Eso sí no te la creo. No hay mucho de lo que hablar, que explicar, pero ya no es posible. Si eso es verdad, les diré tus últimas palabras. Deben abandonar las armas. Deben parar esta guerra. ¿Y por qué no las casacas rojas? ¿Crees que no hemos pedido lo mismo a los británicos? Estas cosas llevan tiempo. Y lo habría logrado si me hubieras dejado. Como un tiquiritero. Mejor manejar las cuerdas nosotros. No, es necesario cortar las cuerdas. Todos deben ser libres. Y todos viviremos para siempre. En castillos celestiales. Empuñas el arma como un hombre. Pero hablas como un niño. Y muchos morirán. Por esa razón. ¿Y otros murieron? ¿Por qué me sigues a escondidas? ¡Ve a ayudar con la retirada de este campamento! ¡No vuelvas a acercarte a hundadillas! ¡Maldita sea! General Putnam. ¿Vives? No puede decirse lo mismo de Pitcairis. Bien hecho, creo. Pero ya no importa. Ordeno la retirada total. Hemos perdido demasiados a cambio de muy poco. Si los Toys quieren esta colina, que se la queden. El objetivo real es vosotros. Ajá. Tenemos un problema, Miami. ¿Te quieres, Daniel? Esto no puede ser. Dice que planean asesinar a Washington. ¿Qué? ¡Mierda! Y se queda en suspensa ahí. La batalla de Butterfield, ¿no? Y fallé todas. Ok, hice una buena. Aunque sea mínimo, ¿no? Bueno, a su madre. Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue para terminarla hasta ahí, en esta parte. Secuencia 7 terminada. Creo que en cada dos videos se termina la secuencia, ¿o qué? Están que se disparan aún ahí. Bueno, y piensan asesinar a Washington. A ver. Y él es un obstáculo. Debo salvarlo, para que su causa prospere y mi pueblo esté a salvo. Pero cuanto más actúo, mayor es el riesgo de que me descubran. Los templarios creen haber perdido sus hombres ante la revolución. A sus ojos, los asesinos están dispersos y son inofensivos. Pero temo que pronto descubran la verdad. Y a mí, de paso, debo andar con cuidado. ¿Cómo va a la caza, Connor? Hay avances, pero temo que no sea suficiente. Debes golpear donde más se te necesita. Si hubiera sido tras Charles Lee y tu padre, ¿qué habría sido luego de Paul Revere y de los soldados del éxito? ¿Soldados? No había soldados en esos pueblos. Solo hombres y mujeres obligados a defenderse. ¿No luchas para eso? ¿Para proteger a tu pueblo? Tu lucha es la misma que la del colono. Al ayudar a uno, ayudas al otro. Palabras de ánimo de alguien que creía que perdía el tiempo. No te equivoques. Aún lo creo. Pero no puedo evitar estar orgulloso de tu éxito. ¿Y por qué lo compartiría contigo? No lo hagas. Pero entonces, devuélveme la túnica. Y las hojas. Y los derdos. Y todos los años de adiestramiento que te he dado. Devuélvemelo todo. Y entonces podrás decir lo que quieras. Estoy enojado. Ven, vaca, pincinero. ¿Dónde estás? Ahí está. O tal vez podrías admitir que te equivocabas. Anda ya, niño. Has matado a dos hombres. Uno más vendedor que soldado. Vas a tener que hacer mucho más para impresionarme. ¿Ah, sí? ¿Viejo? Quizá tú y yo debamos ir ahí fuera. Con gusto te demostraré lo fácilmente que... Conor, este es Benjamin Talmadge. Su padre era de los nuestros. No hay que ocultar nada. Creo que quiere decirnos algo. ¿Qué pasó? Aquiles dice que has descubierto una trama para asesinar al comandante en jefe. Sí, pero mi investigación está en un callejón sin salida. Ya no, amigo mío. Tomás Hiki es a quien buscas. Y te ayudaré a atraparlo. ¿Tú? Con esa cara, no creo. Te lo explicaré de camino. Tú y yo nos vamos a Nueva York. Uy, un verano en Nueva York. Ya saben, ahí está mi videíto. La mamá es que... Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3. Sí, nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Me gusta el peinado de Conor y me lo hice algo parecido. Bueno, a ver si me lo vuelvo a hacer así con su colita. Si es que me crece el pelo, porque... Hasta que me crezca el pelo, güey. ¡Nos vemos! Chao. Ay.